Cuando aprendemos a comunicarnos con el caballo podemos empezar a romper paradigmas y podemos trabajar nuestros caballos incluso sin rienda podemos trotar, traerlo en círculo podemos hasta galopar podemos galopar en círculo y hasta parar sin rienda retroceder y dejar inmóvil el caballo Cuando aprendemos a ser líder del caballo tenemos de él la obediencia y el respeto